A ver como dice Yo soy un vagabundo Que un grupo en el mundo Derrochando amor Yo soy un buque de amor Pobre muy sincero Con el corazón ¿Cómo dice? A ver Me gusta la barra Tanto que eres buena Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy un ventajero Con el corazón Y a mí me gusta la barra A mí me gusta la mujer ¿Cómo dice? Que escucharme una buena barra Y a mí me gusta disfracer Que a mí me gusta la barra Y a mí me gusta la mujer Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis ganas Y yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no recono a nadie Nunca olvido a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy el ventajero Y yo nunca he sido un santo 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 ¡Suscríbete al canal!